Al entrar a la tienda de Fortnite, abajo a la derecha en Apoya a un Creador, puedes poner mi código y con eso me estarás apoyando al realizar cualquier compra. Código JALAPENO, todo en minúsculas y junto. Al realizarlo no importa si es mínima o máxima tu compra, estarás apoyando a este servidor. Muchas gracias por utilizarlo, vamos dentro del video. Arre, 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 arre. Pasión de Fortnite, estamos saliendo respondiendo aquí donde está toda la provincia, donde está el perro. Hola máquina, me robaron todo. Tía pilote. ¡Ajo, ajo! ¡Perra, madre, caneca! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ojo, ojo, tremendo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uy! Cámara, agreguen el audio al grupo y saluden, ¿no? Yo ya lo agoté. Ya, hola. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Una bala, una bala, una bala! ¿Y sigue? ¡Mí, que se me la doy! Yo me regué. ¡Mí, que se me la doy! ¡Ay, joder! ¡Ahí en la resilla, ahí en la resilla! ¡El jalapeno! ¡El jalapeno! ¡La resilla, la resilla, la resilla! ¡Toma! ¡No manches! ¡Quién me lo robó! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡What, what, 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 what! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, sí! ¡No, por qué! ¡Ahh, face! ¡Me robaron tu puta! ¡Toma! ¡Sí, je, je! ¡Je, je, je! Estoy haciendo mi pan Estoy haciendo mi bolillo No mames, con un chingo cebolla No manches Este huevo en serio Con un chingo cebolla Los mames Me violó No mames ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sabes que tú puedes? No, no la vas a pegar ¡Ay gracias al track! Te mamá, te gané Ok, para los que no han jugado este modo de juego El chico de que va Esos tipos de carreras En el cual vamos a estar jugando Con un mapa de Fortnite Representando un mapa de Call of Duty Que si no mal recuerdo se llama Noctown O a lo mejor no se pronuncia diferente Noctown Espero me entendieron Andele así como dijeron ellos Opening Toma Y entonces El objetivo El objetivo es matar a 30 enemigos Y... ¿Cómo se llama? Y matar a 30 enemigos Y gracias... Hoy, que no te mate Que no te mate Ya vamos, estás en la bala Déjate, déjate Ah, maldito Y este... Llegar a 30 aquí Y ya Maldita criada No manchi Es que no me puedo comprar No me puedo comprar No me puedo comprar No me puedo comprar Y yo Yo lo saqué Ay, gracias best ¿Quién es el best? Ah, el de Slipper Ah, dale, exacto No manchi, no Ya no tenía habilidad Ate mamá Oye, y aquí pueden hacer eliminación con cuchillo Es que verdad No, 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 no Obviamente no puede hacer eliminación con cuchillo Porque no hay cuchillo Aah No me han dado mi cuchillo Se veré con cuchillo Obviamente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sos vemos monto! Me dio mi mapa Y tu poco fuera Al instante Me limites me Me quites me quites Me quites No pero el sniper No, pero para 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 el sniper No, para para el sniper ¡Uhh! ¡Buena, buena! ¡Dice! La traga No. ¡Quien me mató! ¡Quien me mató! ¿Y tú? ¿Las ganas, peño? ¿Y tú? ¿Verdad, Roto? Yo no, yo no... ¡Nadie pasó! ¡No pasó! ¡No, papá, Roto! Creo que lo has matado. No, yo te maté a los otros. Ese güey se lo he cagado. ¡Uy! Topo, 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 topo. ¡Uy! ¡Ahhh! Le he llegado de la cabeza, Rui. ¡No! ¡Snes, pero otra vez! Sí, soy lo peor con el... Aguas con el que va a pico, eh. No más estoy echando lo que pueden hacer. ¡Marta! ¡Y lo maté! ¡A pico! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¡No me expandean! ¡Me expandean! ¡Me expandean! ¡Damn, Nicky! ¡Ojo! Lleva la ventaja de la... ¡Antrax! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Que te dejaran matarlos? ¡No, manches! ¡No! ¡Mátame a los Cope! ¡No, deja no te... ¡Mate a un chingo a los Cope! ¡No, broma! ¡Mátame a los Cope! ¡No! ¡Aa... No está estando! ¡Mira a alguien ya le dio una mascla! ¡Una mascla! ¡Ostia! ¡Ostia, caballero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya le dio otro! ¡No manches! ¡Qué suerte tienen los dos gane! ¡Mierda! ¡Ahora... van a dejar que atraiga no no me lo puedo creer no me lo puedo creer hijo de tu puta madre no sea nadie ay no 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 me quitaron aguas que atrae que esta llevandose la delitera por cuanto por cuanto que puerco que puerco que puerco eh que puerco eh no 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 tenia que hacerlo no lo tenias no lo tenias no lo tenias no lo tenias no 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 HCBC HCBC Oh what the fuck HCBC Ay bueno Entendieron Al canal de HellbrothersClan Así que les dejaré En dado caso El link del video Abajo en la descripción O les dejaré El link hacia el canal Para que vayan a ver La segunda parte Ah Pues allá no Espero que les haya gustado Este video En esta ocasión gente Nos vemos Para el próximo video No olviden checar La descripción De todos los videos En el cual Estaré dejando Links de canales pequeños A los cuales Podemos estar apoyando Y pues bueno También estaré dejando El link de las páginas En donde hago directos O en las cuales Pueden ustedes apoyarme Siguiendome Bueno Esto sería todo Por el video de hoy Les hablo su amigo El Jalapeño Gamer Y nos vemos Para un próximo video Bye A continuación Nuketown Creativo Parte 2 Y Videos recomendados De Jalapeño Gamer Jajajaja ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.